qué tal nos llega esta xbox series x con problemas de actualización en la consola apareció con el error e200 el cliente dice que la estaba jugando normalmente la apagó y el día siguiente apareció el error nosotros ya la hemos tratado de actualizar mediante usb con la o su especial para el error e200 y no nos permite actualizar nos vuelve a aparecer el error e200 hemos intentado también reiniciar de fábrica bueno lo primero que hicimos fue reiniciar de fábrica y salió el error e200 instalamos el uso para el error e200 y aún así no siguió votando el mismo error entonces no hay tanta información acerca de las fallas que están saliendo para las series x pero conforme a las fallas que nosotros ya conocemos de las consolas de generación anterior como la one x la xbox one s la xbox one s o la xbox one podemos determinar que probablemente sea daño en la unidad de disco sólido entonces vamos a proceder a este a cambiarlo aquí ya tenemos nuestra unidad esta unidad este fue extraída de otros series x o sea que este es el original en la unidad original que con la que viene y esto evita que haya fallas a la hora de instalarlo para los colegas que se dedican a esto esta unidad la hemos adquirido con nuestro colega gizmo tech allá en la ciudad de méxico por ahí les voy a dejar el link de su facebook en la descripción para que cualquier refacción que necesiten sobre consolas de nueva generación nintendo switch series x puedan adquirirlas ahí con él eso es muy seguro hace envíos a toda la república desconozco si ese fuera de la república mexicana pero bueno ahí les dejaré el dato para que ustedes lo contacten y pueden adquirir sus refacciones y pues vamos a proceder a desarmar lo que es esta serie x para poder reemplazar lo que es la unidad de estado sólido esta consola yo ya la estaba empezando a desarmar no grave como escrito los tornillos de aquí pero se lo voy a explicar aquí debajo de esta etiqueta viene un tornillo justo en medio el cual podemos retirar solamente poniendo un poco de calor en esta etiqueta y la vamos a ir levantando con nuestra espátula con nuestra púa metálica con algunas pinzas para evitar que se rompa y de este lado también tenemos que aplicar un poco de calor en esta parte de aquí se alcanza a ver está también debajo hay un tornillo el cual también ya retiramos también se le echa un poquito de calor muy poco calor para que no vayan a derretir en la tapita de plástico está y para que la consola también quede esté estéticamente bien que no que no vaya roto de aquí no vaya aquí esté todo todo esté doblado sale entonces una vez retirado esos dos tornillos lo único que tenemos que hacer es con nuestra púa metálica o si ustedes tienen alguna otra herramienta que no que no esté dañe la carcasa pueden hacerlo yo utilizo mucho la púa metálica porque ésta no no este no marca nada las carcasas solamente vamos a tener que meter aquí y hacer una presión hacia arriba para que bote la carcasa y una vez que ya hemos botado los broches solamente tenemos que ir sacando hacia arriba y ya sale no hay ningún riesgo de que puedan romper algún flex ya que no viene ningún flex pegado en la tapa ya abierta la consola lo único que vamos a necesitar solamente es un desarmador de 8 para retirar lo que son los tornillos que sostienen el ventilador y la tapa que sostiene la unidad de blu-ray o la unidad de discos y prácticamente solamente el desarmador de 8 es el que vamos a utilizar porque pues esta consola vienen con puros tornillos de medida de 8 y pues es mucho más fácil estar desarmando la comenzamos a retirar lo que son los tres tornillos de nuestra unidad de ventilación retiramos este pequeño conector que está aquí solamente lo jalamos hacia arriba y una vez que lo jalamos esto también lo jalamos hacia arriba y nuestra nuestro ventilador ya ha salido una vez que ya hemos retirado nuestra unidad de ventilación tenemos que retirar lo que es la base de la consola la base de la consola tiene por dentro un broche pequeño no sé si se alcanza a ver aquí tiene un pequeño broche que hace que la base no pueda girarse lo único que tenemos que hacer es con una espátula levantar el broche y girar lo que es la base para que pueda salir aquí ya la tenemos levantada y solamente giramos y listo ya que hemos girado y quitado nuestra base vamos a retirar los tornillos que vienen en la parte de abajo de la base nos vamos a tener que quitar todos y una vez que quitemos todos procedemos a quitar lo que es este soporte que mantiene en su lugar a la unidad de cd discos o unidad de blu-ray como lo quieran decir unidad lectora entonces vamos a retirar los tornillos a retirar este tornillo de aquí y sacar esta base pueden marcar con un plumón en caso de que no vayan a saber dónde va cada tornillo pero normalmente los tornillos verdes que vienen en la base son para metal y los tornillos negros son para plástico cómo podemos diferenciarlos pues los tornillos que son para metal vienen en cuerda fina y los que vienen para plástico tienen una cuerda un poco más separada entonces así podemos diferenciar los tornillos cuerda fina para metal cuerda ancha para plástico una vez que ya hemos quitado los tornillos de abajo con mucho cuidado tenemos que voltear nuestra consola porque ya se ha aflojado un poco vamos a retirar ahora el tornillo que sostiene la unidad lectora y una vez retirado solamente tenemos que hacer presión hacia arriba con nuestra espátula vamos a hacer presión aquí en esta esquina vamos a hacer una pequeña palanca y sale y eso sería todo para liberar nuestra unidad aquí éste lo lo quitamos vamos a sacar nuestra unidad lectora solo desconectamos los conectores y simplemente jalamos hacia arriba para liberarla aquí sí ya tenemos que tener un poco de cuidado con este flex porque este flex que está aquí viene pegado en la carcasa yo lo que hice fue ir metiendo una espátula y lo fui despegando con un poco de alcohol para poder sacarlo sin ningún riesgo entonces solamente tenemos que retirar el flex de esta tarjeta que está aquí como retiramos este flex pues igual con una espátula vamos a hacer una pequeña palanca hacia arriba con muy poca fuerza no es necesario aplicar mucha fuerza es muy poquita solamente para levantar la pestañita y se pueda liberar el flex ahí lo tenemos liberado vamos a meter la espátula para despegar el pegamento que viene sosteniendo el flex junto a la carcasa ya lo tenemos ahí despegado y ahora sí podemos sacar no vamos a retirar este flex pequeño que está aquí este pequeño flex solamente tenemos que hacer presión y lo sacamos en este en vez de hacer una palanca hacia arriba solamente tenemos que hacer presión para poder retirar el flex ahora sí ya lo tenemos liberado ya podemos sacar nuestra nuestra placa con cuidado así queda ya nuestra carcasa vacía y este es el flex que viene pegado solo les digo que tengan cuidado para que no se vaya a romper ahora vamos a quitar lo que es este cinturón de goma solamente tenemos que jalarlo y lo liberamos ahora nuestra unidad viene viene, 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 viene aquí debajo viene debajo de esta placa lo que vamos a hacer es retirar todos estos tornillos para sacar lo que es esta placa vamos a quitar la fuente de alimentación entonces aquí fíjense como van ordenados los tornillos los negros donde van los blancos en donde van para que no tengan problemas de que vayan a dañar lo que es alguna pieza o algo porque muchas veces así los hacen lo hacen con distinta medida para que cuando, si los arman mal puedan perforar la placa entonces retiramos todos los tornillos miren lo que les digo viene uno más largo y este es más corto los negros son más cortos entonces hay que tener mucho cuidado con eso fijarse donde van los tornillos negros donde van los tornillos blancos los pueden marcar con un plumón y después con tantito alcohol lo pueden borrar si no quieren que su consola vaya pintada por dentro ahora si creo que ya podemos sacar esta tapa ahora si ya debe de salir aquí también hacemos presión hacia arriba con nuestra espátula ahora levantamos el conector el brochecito del conector listo aquí tenemos otro pequeño broche también lo tenemos que presionar o lo podemos levantar aquí yo no lo voy a presionar porque en este si podemos presionarlo con las manos este es el brochecito que tenemos que levantar con la espátula metemos la espátula aquí levantamos y jalamos entonces podemos retirar la placa así solamente hay que desconectar este flex ese flex también lo tenemos que levantar para liberarlo listo y ahora sí podemos levantar esta parte vamos a desconectar este esta membrana se presiona de los lados los dos dedos con los dos dedos van a presionar así con fuerza y jalan la membrana hacia arriba y ahora sí retiramos esta parte y aquí es donde tenemos nuestra unidad sb retiramos con cuidado la tapa solo tenemos que ir haciendo presiones de arriba podemos hacerlo con la con la púa para más fácil tratemos de no tocarla la masa térmica aquí con nuestro desarmador vamos a aflojar el tornillo para poder liberar nuestra m2 o ssd como quieran decir ya retirada nuestra consola vamos a necesitar un adaptador usb a m2 lo vamos a conectar a nuestra computadora déjenme cambiar aquí a la imagen de la computadora bueno del escritorio porque vamos a darle o bueno vamos a hacer el proceso para copiar unos archivos de la ssd original a la ssd nueva que vamos a utilizar ya tenemos nuestra usb tenemos que abrir este programa que se llama macrium reflect lo pueden descargar gratis de prueba aquí actualizamos aquí me está detectando todas las unidades aquí no vamos a hacer nada vamos a cerrar todo lo que aparezca aquí actualice para que me reconociera la unidad y esta vamos a cerciorarnos aquí de no tener seleccionada nuestra unidad principal que es la de nuestra computadora y vamos a copiar lo que es la unidad de 1024 megabytes que es la importante y ya una vez que nos reconoció todo esto solamente vamos a darle en crear imagen de este disco aquí vamos a seleccionar la carpeta donde vamos a querer que se guarde este esta copia de seguridad le vamos a dar que la guarde en escritorio yo la voy a guardar en escritorio ustedes pueden escoger la carpeta que ustedes quieran aquí lo voy a poner crear nueva carpeta le vamos a poner de nombre este imagen series x imagen series x aceptar ahí está ahí está aquí le vamos a poner aquí le vamos a poner yo le voy a poner seguridad aquí seguridad series x aquí le damos en siguiente siguiente no movemos nada y le damos en finalizar aquí vamos a dejar seleccionado solo lo de ejecutar esta copia de seguridad ahora y desmarcamos el en la siguiente opción le damos en ok esperamos a que termine el proceso una vez que termine el proceso lo único que vamos a hacer es hacer que termine el proceso y desmarcamos el ejecutivo es hacer un punto de hacer es expulsar esa unidad y vamos a poner nuestra nueva unidad que aquí ya la tenemos imagen completamente imagen completada correctamente damos en ok cerramos verificamos que se haya guardado vamos a escritorio aquí está imagen se dice x y aquí está ya la copia seguridad series x ya la cerramos y ahora sí ya podemos expulsar nuestra unidad no nos permite expulsar la unidad pero no hay ningún problema vamos a extraerla de manera manual vamos a ahora vamos a quitar esta unidad de aquí lo ponemos aparte colocamos la nueva lo vamos a poner en nuestra computadora pasamos nuevamente al escritorio aquí en el escritorio lo que tenemos que hacer es darle formato gpt a nuestra unidad presionamos control no alt r buscamos dispara ponemos que queremos ejecutar como administrador aquí ponemos list disc aquí nos reconoce nuestra unidad con 867 gigas le ponemos select disc select disc 1 le damos en clean ahora le damos convert convert gpt le damos enter y dice que ya convirtió el formato ya convirtió en formato gpt aquí ya podemos salirnos solo presionamos presionamos cerrar la cruz o exit y ya volvemos a abrir el macro un reflejo aquí ya nos detecta nuestra unidad le damos en backups existentes aquí nos marca ya el que tenemos el existente es el único si es el único que han hecho pueden darle automáticamente ya aquí en restaurar le dan en restaurar y pues ya va a empezar a copiar la imagen que hemos salvado de nuestra unidad anterior a la nueva unidad y seleccionamos este nuestro nuestra nueva unidad y le damos a siguiente finalizar y comenzará el mismo proceso pero ahora va a grabar la la imagen clonada de nuestra antigua sd aquí no movemos nada solamente es damos cancelar cerramos aquí dice que ya restauró cerramos volvemos acá al crear backup damos una actualización y pues ya tenemos aquí creada nuestra unidad ya está aquí en 2024 la unidad de 1024 megas que es la que necesitamos para que la consola detecte la nueva ssd porque copiamos esta esta partición porque aquí viene la serie de la consola para que nos pueda detectar la nueva sd y ya una vez terminado todo esto solamente tenemos que expulsar nuestra unidad vamos a ver si nos deja expulsarla creo que ahora si nos dejó expulsar porque ya no me ya se apagó la lucecita del adaptador y ahora solo tenemos que solo tenemos que volver a armar nuestra consola vamos a poner la nueva unidad paso a la cámara de aquí listo esta botella no la vamos a utilizar hay que hay que guardarla y volvemos a armar solo vamos a sobreponer todas las cosas no es necesario que la armemos bien 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 listo 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 yo ya tengo mi disco externo aquí con el archivo de instalación lo pueden obtener en la página de xbox solo en google busquen osu1 y el primer enlace que les aparezca ahí le dan clic y ahí ya les aparece la descarga del osu1 ya conecte mi disco duro conectamos la consola conectamos nuestro hdmi y ahora viene lo bueno vamos a ver si enciende que la consola no se apague es un buen indicio de que reconoció nuestra unidad ssd y aquí ya está cargando y aquí ya está cargando solo vamos a conectar ahora vamos a esperar a que termine la actualización aquí les dejo la pantalla aquí les dejo la pantalla aquí pues ya tenemos nuestra serie x ya con el sistema hicimos un corte ahí para no esperar tanto la instalación pero aquí ya tenemos nuestra serie x con la ssd nueva aquí estoy controlando con esta conectado este cable control aquí estamos controlando me tomé la libertad de descargar unos juegos para probar también que tal funciona la ssd reproduciendo juegos para que no vaya a haber ningún problema ya que le entreguemos su consola al cliente pero pues ya vieron el método para reparar este error y como cambiar la ssd así que pues eso sería todo espero que les sirva y nos vemos